Señor y buenos días, digo yo que a veces es necesario morir para las personas Desaparecer de la vida de los demás A menos de las personas que hemos conocido en nuestra vida Los personajes del pasado, se convierten en fantasmas Difícil de olvidar, difícil de entenderse Hay que morir hacia los demás, hacia estas personas en concreto Así es más fácil entenderse Ya en vida la comunicación es imposible Mejor transmitir O no transmitir nada Reflejar nada más Proyectar, tampoco Ni siquiera eso Entonces empieza otra vez la La cantinela ¿Cómo te lo voy a decir para que lo entiendas? Si ni siquiera lo entiendes sin decírtelo Ni siquiera eso Ni siquiera eso Hay que morir Para todas aquellas personas Con las que ya es imposible la comunicación ¿Qué se va a hacer? Vamos a tomar aquí una cervecita y lo hablamos Ya no me sale ni la risa Señores Lo dejamos aquí Pacto tácito De no agresión Segunda parte Silencio absoluto Ya hemos hablado demasiado